¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo mejor que Cristina Buenas ¿Qué tal Cristina? Pues muy bien No, no mientas, no estás muy bien Que te has pegado un leñazo en bici Y se ha tomado un ibuprofeno Para ir a correr ¿Y qué te ha pasado chica? Pues nada, me emocioné Veo tus vídeos, me creo que Que puedo hacer lo mismo Y claro, al suelo Bueno Cristina es, a ver Corrígeme si lo digo mal, ¿eh? D5D2.es, minimal running Un poco, tienda Y pues nada, que hemos venido Para aquí, para el retiro Que se conoce que va a haber alguna gentecilla para correr Mira, por ahí es Tania A ver qué se cuenta Y de eso se trata Venir, correr un ratillo Intentar que no nos atropellen Dentro ya no, ¿eh? Dentro ya no hay problema Y luego me voy a Tocha, que me ha secuestrado ahí Que tengo la maleta en la consigna Y a ver qué Mira ¿Y qué hacéis aquí vosotros? Pero habéis venido a correr de verdad Era solo para el vídeo Palomitas, una cerveza y para casa, ¿eh? Bueno, a nadie le importará que grabe, ¿no? No, para nada Ah, bueno, bueno Pues ya está Vamos a correr 10 minutos, ¿eh? Solo para el vídeo y ya está Pues nada, que resulta que esto es de minimal running Y entonces aquí hace falta un poco de elecciones Espera, por aquí hay un poco Y ojo, ¿eh? Ojo al pescador Hostia No, no Ah, bueno, sí, sí, sí Aquí que me he quedado flipado Que me han traído aquí para probar Hacemos varios los raritos Sí, sí No, aquí hay unos cuantos Y cuenta lo que tengas que contar Pues básicamente que eso La forma de correr con calzado minimalista o descalzo Es trancadas más cortas pero más frecuentes Y para eso lo que solemos hacer habitualmente Es utilizar un metrónomo Que es una aplicación que os podéis descargar Para diferentes, pues iPhone, Samsung y demás Y lo ideal es ponerse una cadencia de 180 pasos por minuto Que es esta de aquí Entonces la llevaré así para que todo el mundo veáis Pues eso, el ritmo al que deberíais ir Con lo cual, cada pitido es un paso que tenéis que dar en el suelo En realidad tiene el comecocos aquí puesto Aquí cuando queráis empezamos, ¿vale? Venga Así la cosa es nunca talonar Ir un poco más con la punta y zancadas cortitas Y entonces, si no, no lo vais a poder seguir Es bastante frecuente Y al llevar esa zancada Ya automáticamente la pisada sale casi sola Porque al ser tan corta es imposible caer de talón Automáticamente la pisada va a ser así Pues venga, vamos a pisar uvas Venga, vamos a pisar uvas Vayan, vayan pasando Cuidado con la barrera Madre mía que nos hemos juntado todos los locos aquí Que no hay nadie que esté viendo Bueno, yo no, pero estos tampoco Se ve que el tema de aquí, todo mal Que estábamos aquí diciendo que hay unos que corren descansos Y ojo Que aquí ya, espera Mira, aquí con más luz se va a beber Oye, que no me he cortado las uñas Ah, bueno Por eso corres descansos, ¿no? Porque tú lo que vas haciendo es apoyando la uña Estamos limando, solo dejamos un sendero ahí atrás Tú, y a ver, lo que me estabais contando Eh, piedrecitas, cristales, tal, hay que vincular más Hay que vincular más pero te vas acostumbrándose Y cristales, o sea, que tampoco hay tantos cristales No hay ni jeringuillas Que había ni jeringuillas No te clavo con una jeringuilla Digo, tío, yo no sé dónde eres tú Me clave un clavo Me clave un clavo con el Heizinger Se me quedó clavado No me penetró Hostia Yo llevo corriendo así casi dos años He hecho medias maratones descalzos ¿Y cómo te mira la gente ahí en la media maratón? Asombrados. Mira, el tío está loco. Bueno, ya, ya. Comenta, oye, mira, que hay uno que va a descalzo. Y tú, es que no había pazapatillas. Claro, claro, claro. Hostia. Y con lo primero que he venido. La solución anticrisis, eh. Y, por ejemplo, cuando te vas a una carrera así un poco más masificada y tal, ¿algún pisotón te habrás llevado? ¿O no? ¿Te digo la verdad? No. ¿Coño? Yo tampoco. Hostia. Hombre, también tienes más cuidado siempre, ¿no? Ya, ya. Vigilas. Me llevo dos o tres seguratas, compañeros. Sí. Por lo menos la salida me la hago con ellos. Claro, tú vas a cordonao, cabrón. Y la verdad. Hostia. Por lo menos la primera parte. Pues sí, sí. Bueno, ya veis que aquí el tema... Hostia, yo la verdad es que esto no lo he visto por Barcelona. Sí que hay, sí que hay. Por Barcelona hay mucho. Ya voy a poner un tuit ahí por ahí algún día de... ¿Dónde están los descalzos? Sí, sí. Y a ver qué me contáis. Pregunta por... Pregunta por David Lampón, que es nuestro muchacho en Barcelona. ¿Ah, sí? Ese se las sale todas. Ese... Vale, vale. Pues tomo nota. Vuelvete camino, padre. ¡Eh! Recta final del entreno, señora. Y coño, aquí se han animado al final porque se ve que nos cierran. Y esto... Esto es como... Como un imperativo bastante bueno, ¿no? Cuando te dicen que te cierran primero aquí y luego la taquilla, que tengo la ropa en Atocha, pues lo hemos pegado aquí un esprincillo guapo. Bueno, ¿qué tal el entreno? ¡Eh! 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 Guapo. Bueno. Habrá que repetir algún día, ¿no? Sí, sí. Dos vueltas que nos hemos pegado. ¿Alguien tiene idea de la distancia que habremos hecho? Ocho y pico. Unos veinte, unos... No exageremos, pero hemos hecho unos cuarenta kilómetros. En una hora. ¡Hostia! Buen entreno, buen entreno. Pues nada. Al final aquí uno que ha vuelto a caltarse las merdes. Las variaxes a tope. Muy bien la prueba con las cinco dedos. Y que no, que parece que salgamos de robar algún sitio aquí corriendo hacia Atocha. Pero es que he dejado toda la ropa, que no me había dado tiempo de pasar por el hotel. Así que corriendo aquí un poco al sprint. Vamos a llegar ahí antes de las diez y veinte. Que me cierro en la taquilla y se me queda la cosa adentro. Y mañana no hay charla ni nada en Youth for Youth. Pero bueno. Ahí estamos. Tico minutillos, yo creo que no hay. Bueno, pues nada. La primera entrada estaba cerrada. Los cojones por corbata. De la que está abierto. ¡Ay! Pues no estaría nada mal. Un trail running. Que de trail tendría poco. Pero de running un poco. Por aquí, por dentro. Y además como hay palmeras. Ya te da la sensación de salir. Y tortugas. Y tortugas. Sí señor. A que no habéis ido nunca a correr por la torcha. Pues ya está. Ya lo habéis hecho. Ah no, al otro lado creo que está. Vale, consigna para el otro lado. A la otra punta y ya está. Sí, sí. Ahí. Bueno. Tú. Vamos a llegar al sprint, ¿no? Venga, va. Pues venga, va. Llegado al sprint. Bueno, en progresivo. Si es que ya tiene cojones. Y hay que ser friki. Va, venga. Esto sería una buena carretita. Burger King. Adelgazario, creo que no. Epa. Ay. Bueno. Ay. Bueno. Pues ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien. Que antes me ha comentado que él también corría. Y tendón de Aquiles, ¿no? Bueno, a recuperarlo. Y nada, a ver si... Y eso que es. Eso que es. Bueno, a recuperarlo. Es un tipo de calzado que te hace que vayas con los pies como si fueras descalzo. Descalzo. Exactamente. Ningún tipo de compresión en la parte del empeine, sino que va en los pies, los dedos, como tienen que ir. Bien amplios. Vas con una suela de Vibram. ¿Ves? Esta marca es esta Vibram. Y está pensada... Vibram es una marca que hace botas... O sea, suelas para las botas de montaña. Sí. Pues hicieron este invento hace 5 años. Y están vendiendo ahora 50 millones de pares al año en todo el mundo. Así que muy bien. Encantado. A ver si algún día vencidimos por ahí corriendo o lo que sea, recuperalo bien. Y si no vici, como me has dicho. La vici es que no puedo hacer porque a mi lo que me hace años son los impactos. Es que el impacto con esto no se produce. Al contrario, como te duele, lo que haces es saltar y de tal manera que aterizas el metatazo suave. No golpeas. El impacto no se produce. Seguía cuestión de probarlo. Claro, eso es. Hay que probarlo. Venga. Hasta la próxima. Venga. Toma. Pues nada. Ya hemos hecho el aplicado del día. Ya. Tengo la maleta. Que esto es lo importante. Y... Buena carrerita. Buen entreno. Buena gente. Algunos no tienen mucha cara de ser de fiar. Pero bueno, yo tampoco. Así que no hay problema. Hemos hecho 8.65. Coño. Bueno, no está mal. Sí, sí. Muy bien. Y ojo. Aquí. Mira. Aquí podemos hacer el trail running de Atocha. Si algún día queréis veniros por aquí. Con las tortugas y con las palmeras. ¡Ach! Mierda. Mañana. 9.55. Charlita. Van a ser 45 minutos. Youth for Youth. Contando un poco pues el tema visto lo visto. Etiquetats. Gordon Sin. Emprendeduría y estas cosas. Para quien quiera animarse. Y quien no. Que tampoco hay muchas alternativas. A ver. Espera. Que me estabas aquí contando la historia. De tu deporte. Pues nada pues. Eh... Al final yo he bajado 35 kilos. En estos dos últimos años medio. Sí, sí. Ahí donde... Qué desperdicio, ¿no? Con lo que debías haber invertido en tu barriguita. Y va y la tiras. En llegar a 107 kilos. Y ahora, mancho. 73 kilos. ¿Y cómo fue la cosa? Nada. Primero dieta estricta. O sea, dejar de comer prácticamente. Y... Pero con cabeza, ¿no? Con cabeza. Vengilado y tal. Sí, sí, sí. Y ya luego, pues... Andar, andar, andar. Total, total, total. Correr, correr, correr. Bicicleta, correr, tal. Y bueno. Un par de maratones en este año. Hostia. Que se dice rápido, eh. Los he sufrido mucho. Sí. Porque quien diga que no... Ya, ya, no, no. Que parece tontería y no es tontería, eh. Y... Y ahora, más o menos, ¿qué entrenas? ¿Cuál es tu rutina a la hora de hacer deporte? Pues entreno... Rining... Tres días en semana. Algo de rodillo en bicicleta. En casa. Y... Quiero empezar un poquito más la natación. Porque cuando he hecho un par de triatlón este año... Y... ¡La natación, joder! ¡Hostia! Esto... Joder, macho. Yo no sé cómo hay que hacerlo. Pero yo me voy a comprar un doble. Solo para que me nade. Y luego yo ahí hago la bici correr. Pero joder, eh. Joder, que sí, joder. Que me haga agua. Ya, ya. Dímelo a mí. Pero, oye, tú. Encantado. Y cada vez que me venga aquí a correr a Madrid... Ya sabéis que... Aquí que meteremos. Bueno, yo en cuanto vea que te pones ahí donde sea, ahí estaré. Y, sobre todo, no te duermo. ¿De qué?